Muy buenas tardes, el Festival de Literatura y Arte agradece la presencia de todo el público que nos sigue a través de las redes sociales y del sitio web La Otra Fil y les da una cordial bienvenida a este conversatorio del poemario Viva las Queremos, Voces del Mundo contra el Feminicidio de Ediciones Escriba N y C Hoy es 25 de noviembre y es el Día Internacional para conmemorar el día para la eliminación de todas las violencias que se cometen contra las mujeres y en ese sentido nos da un gran honor y un gusto el que el día de hoy abramos este espacio en el Festival de La Otra Fil para conversar sobre un poemario que ha sido un trabajo recabado y dirigido por Patricia Schaefer Roder y le acompañan justamente escritoras y escritores de diferentes partes de América Latina y que el día de hoy hablarán precisamente sobre este tema que debe convocarnos y que debe de reflexionar y debe de reunirnos en torno a un problema que es ya una pandemia, una pandemia en toda América Latina y que tenemos pues este día, este espacio dedicado para conversar acerca de este poemario, damos la cordial bienvenida a Ana Marcena, a Fátima Chávez, que está, ella, ella está, estará con nosotros en unos minutos más, le damos una cordial bienvenida a Federico Jiménez, Alberto Cerritos, a Patricia Schaefer Roder y una servidora, Gabriela Juárez Piña, coordinadora del Festival de Literatura y Arte en La Otra Fil Buenas tardes y bienvenidas y bienvenidos Buenas tardes Gabriela, muchas gracias por tenernos aquí esta noche, aquí ya es de noche en Puerto Rico y bueno, muchas gracias por tenernos en La Otra Fil, ya yo he estado en La Otra Fil, no sé, creo que este es mi tercer año consecutivo y bueno, siempre es muy bonito participar de la oferta cultural que proporciona Guadalajara cada año alrededor de la Fil y junto con la otra Fil yo quiero dejar claro un concepto, cuando yo digo que el feminicidio es una pandemia yo he escuchado por ahí que lo llaman La Otra Pandemia y es debido a algo muy cierto que es que pandemia es un mal que afecta la salud y la vida y que se extiende por muchas partes del mundo o lo abarca todo entonces evidentemente la matanza de mujeres es un mal y la misoginia es un mal que afecta la salud y la vida de todas las mujeres en todo el mundo lamentablemente esta pandemia pues sí, se lleva en el mundo demasiado tiempo ya lo que pasa es que no se le había denominado de esa manera pero sí, sí es una pandemia y cada vez somos más y esto tiene que parar de alguna manera entonces este libro que yo les traigo hoy Vivas las queremos, Voces del Mundo contra el Feminicidio es pues una forma de hacer artivismo lírico artivismo poético, literario y es una manera de protestar o de alzar la voz o de generar diálogo pero todo de una forma pacífica es bien importante eso la convocatoria para este libro fue una convocatoria completamente abierta abierta a cualquier persona de cualquier nacionalidad que tuviera 18 años o más y que escribiera en español entonces era una convocatoria fue una convocatoria de poesía contra el feminicidio y yo me alegré mucho porque bueno, yo soy la organizadora y la editora yo me alegré mucho de recibir varias participaciones de hombres también porque no hay ningún motivo por el cual dejar a los hombres afuera de esta discusión yo pienso que esta discusión debe ser una discusión universal porque el feminicidio tampoco necesariamente es que un hombre mate a una mujer también una mujer puede matar a una mujer y es ser feminicidio así que yo estoy muy contenta de que la respuesta haya sido tan grande en este libro hay 90 escritores son 24 países en 3 continentes y hay 172 poemas es un libro que yo admito pues es un libro crudo es un libro que lo golpea a uno pero yo pienso que es un libro necesario porque hay que hablar de todas estas cosas hay que decir los nombres de las mujeres a las que matan y hay que decir las razones por las cuales las matan yo pienso que esto es algo definitivamente muy muy importante y por eso también agradezco enormemente a la otra Phil este espacio y a ti Gabriela por tenernos acá otra vez en este momento quisiera saber cuál de los tres poetas que tenemos aquí quisiera comenzar yo cierro mi micrófono y usted abra el suyo ok como nadie dice nada Ana Marchena quisiera comenzar claro que sí gracias buenas noches buenas tardes para todos y me uno a ese saludo y la explicación que acaba de ofrecer Patricia me sumé a ese proyecto tan necesario en calidad de prologuista del texto y realmente es un tema muy crudo muy espinoso muy doloroso pero que tenemos que afrontar tenemos que poder no solamente crear conciencia sino actuar actuar para detener todas las manifestaciones y que hoy coincida con esa conmemoración de la no violencia contra la mujer o la eliminación que se debe particularmente a la muerte de tres heroínas dominicanas Patria Minero y María Teresa Mirabal pues también es muy significativo ¿verdad? que coincidamos hoy con con este encuentro así que más adelante voy a participar leyendo dos poemas de dos de las poetas que no pueden estar ahora aquí presentes y no sé si pues de las preguntas que se generen pues podemos entonces también ser parte de ese diálogo que vamos a tener en este momento tomas la palabra Patricia y pues aquí estoy para compartir con ustedes esta noche ok muchas gracias y ahora bueno vienen los caballeros a ver cuál de los dos se atreve primero por favor y están los dos están bastante tímidos ok entonces vamos por orden alfabético Alberto por favor quisieras presentarte hola sí mi nombre es Alberto Alberto Cerritos y yo estoy muy agradecido y honrado de estar aquí no solamente porque el conversatorio en torno a este tema sobre el feminicidio es necesario sino también llevarlo a otras disciplinas llevarlo a la poesía llevarlo a la todas las disciplinas que se puedan y yo tengo el honor el privilegio de ser parte de este libro que también considero necesario porque para mí la poesía no solamente radica en las palabras bellas o en las formas exquisitas sino también en la traducción la traducción del presente en la traducción de los corazones en la traducción de otras personas de otras voces y yo creo que si alguien escribe tiene la obligación no de escribir hacia adentro solamente sino escribir hacia afuera escribir sobre lo que ve el daño que genera no solamente es mis sentimientos sino la gente de alrededor y yo creo que un poeta tiene eso esa responsabilidad de decir no lo que la gente quisiera escuchar porque de eso estamos llenos pero si más bien de decir lo que la gente quisiera decir hay gente que desafortunadamente no tiene o estos espacios o la misma voz o simplemente porque nació con otro género ya digamos las tiene de perder pues no entonces pues para mí es un honor estar aquí y me gustaría compartir el poema que escribí el poema se llama cuando una mujer llora cuando una mujer llora la lluvia se camufla entre sus párpados el llanto de los suelos se hace audible y el aire se fermenta con sollozos de otros tiempos cuando una mujer llora se filtran en su llanto otras mujeres y en cada lágrima se escucha otro silencio aumentan su tamaño las palabras rebasan al papel y se desprenden de los labios rebosan en la lengua caen se expanden y dejan de caber en los poemas cuando una mujer llora se ahogan con su tinta los bolígrafos las horas duran más que las semanas se pierden todas partes un minuto se vuelven zurdos los relojes y el cielo se separa de la tierra cuando una mujer llora el mar usa de atajo a las mejillas y riega los jardines de las palmas cuando una mujer llora las líneas paralelas de su llanto construyen en su rostro una escalera vivan las mujeres muchas gracias ¿qué opinas Gabriela? pues desde desde que lanzan la red para para reunir las voces literarias veo que que justamente los hombres han acudido con esa gran responsabilidad ¿no? y así lo vemos reflejado en el libro precisamente que que lleva por título Viva las queremos ¿no? Voces del mundo contra el feminicidio y esto es importante nombrar Viva las queremos porque en el movimiento feminista quienes hemos participado activamente desde el arte y desde las marchas las luchas y todas las acciones que llevamos a cabo no solamente el 25 de noviembre sino en toda la en diferentes momentos angulares sobre todo por la gran cantidad de feminicidios que hay en México no se vive en Jalisco que es uno de los tenemos 11 mujeres que es precisamente 11 feminicidios al día entonces en el país ¿no? y Jalisco es uno de los estados que se encuentran en los primeros cinco estados de feminicidio entonces eso nos ha colocado en una situación de como lo describe justo la poesía de Alberto ¿no? de mirar hacia afuera de sentir hacia adentro y mirar hacia afuera y nombrarlo y nombrar porque justo es que 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 aquí también este dolor lo están sintiendo los los hombres y la manera como 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 relacionas el título vivas las queremos ahí involucra tanto el 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 sentimiento y la preocupación de los de los hombres y no solo de quienes activamente como las mujeres ¿no? que principalmente hemos alzado la voz y hemos salido a las calles y hemos estado en los tribunales etcétera etcétera como desde la literatura existe ese recurso esta posibilidad y como esta esta red que tú lanzas Patricia ha tenido una buena respuesta y y y eso nos sigue invitando entonces adentrarnos a estos mares de literatura que seguramente esa red ha venido reuniendo a diferentes voces entonces para iniciar es muy grato para para que estamos conociendo y acercándonos a este poemario y segura estoy del público que nos va que nos escucha que nos sigue y que va a conocer de este de este poemario que hay en el centro de este libro la intención de incluir a todas y a todos hacer un un llamado para para poder hacer una pausa y poder sentir que en ello podemos también ponernos de acuerdo que podemos coincidir ninguna forma en la literatura me parece que la manera en que se nombran los poemas que se nombran los títulos tienen una forma muy importante en la edición y que este libro nos convoca socialmente a a a incluirnos y a sentirnos que es una responsabilidad de todas y todos yo por el momento quisiera hacer este este breve comentario y pues dar la pauta para la siguiente voz de las voces que nos acompañan en este momento muchas gracias por tus por tus gentiles palabras y bueno adelante Federico muy bien pues muy buenas tardes muchísimas gracias por la invitación Patricia un gusto estar con todas y todos y pues bueno soy Federico de Jesús Jiménez Huerta desde Guadalajara Jalisco soy profesor de lengua y literatura en la universidad de Guadalajara y como todas y todos creo soy testigo de las violencias diarias que sufren pues las mujeres con las que convivimos alumnas mi esposa mi hermana bueno ya no tengo a mi madre pero seguramente este también y todos las madres después de de muchas personas y creo que es triste que en una época en donde pues es evidente que tenemos mayor conciencia de esas violencias que nos estamos dando cuenta de de pues toda la nuestra gran parte de nuestra educación de nuestros hábitos pues realmente lastiman y heren de diversas formas es cuando más se ha recrudecido este pues la condición de de las mujeres creo que justamente como este como mencionó Alberto este pues la poesía el arte perdón pues tienen esa función o deben de cumplir esa función como artistas debemos de hacer valer esa función de hacer un reclamo de levantar la voz inclusive por quienes no pueden hacerlo y pues dejar patente dejar un testimonio de de esta triste situación pues obviamente con el fin de erradicarla de decir ya no más creo que viva las queremos pues justamente es además una denuncia desde el plano artístico contra esta pandemia de feminicidios a nivel mundial y es una obra que nos convoca a unirnos en una sola voz para proclamar ya basta y bueno me gustaría compartirles el siglema 575 con el que participo el título es muertas y dice así marie alberta janet alondra mirna libier cecilia úrsula laura moni carina liset paz melisa flor ester lorenza gina nagelli ana selene christi ramona lilly edith carla jennifer cintia cintia hortencia tatiana rosa ivana guillermina dolores brisa alma valeria blanca delfina delia francia paola selene diana fernanda sara anaí pasta ni una más muchas gracias exactamente yo siempre digo que es importantísimo nombrarlas nombrarlas a todas de hecho el libro tiene una dedicatoria muy sencilla pero reza en honor a gina masha amini a joana ligues a susana chávez a keishla rodríguez a linda loaiza lópez a las mujeres sin nombre de ciudad juárez méxico de puerto rico de venezuela del mundo hay que nombrarlas hay que nombrarlas hay que nombrar lo que les pasa hay que nombrar a los perpetradores hay que nombrar todo esto hasta que la gente por fin lo entienda y se pueda se pueda generar un cambio porque si lo que no se habla no existe así que yo insisto en eso siempre y pues esta es la manera en la que las estamos nombrando ana tú quisieras leer claro claro que sí primero pues disculparme porque no seguí con el protocolo de presentarme ana marchena desde puerto rico soy dominicana soy profesora de catedrática en la universidad de puerto rico de lingüística y pues he acompañado a patricia ya en un par de proyectos que por la temática que trabaja siempre tienen una gran responsabilidad social así que la palabra que ella utiliza de artivismo es muy adecuada porque realmente utiliza la palabra como como un arma poderosa para poder trabajar en la transformación de la transformación de esta sociedad y a mí particularmente pues todos estos poemas leerlos para hacer el prólogo fue una experiencia fuerte porque yo me vivía realmente realmente todos los relatos y las historias las emociones que todos y cada uno de los participantes plasmaron a sus poemas particularmente hay dos pequeños poemas de mujeres iraníes este primero se llama el feto porque también sabemos que no solamente mueren muchas mujeres sino que muchas las matan embarazadas esta autora se llama fateme chams estados unidos irán fue traducido del persa y luego traducida por el patricia del inglés al español y dice así la sangre gotea la niña cae en el pozo esta noche una mujer cae de la escalera del claro de luna la sangre gotea de los momentos inmundos del exilio del amor de la lujuria de la ira del miedo ansioso la sangre gotea del dolor reprimido que ha muerto de momentos fríos y mudos lado a lado de tu puerta retrato del que te fuiste de mis recuerdos y de esta canción cenicienta de mí de la pena que cada día alimenta mi loco anhelo de viejas heridas de este año de violencia humana la niña en mi sangre con que calma yace esta noche ella cae en el pozo y muere la niña de toda mi vida mi corazón manchada de sangre y de estas manchas apareció el fantasma de una mujer ojalá hubiera bebido mi sangre una gota junto a mi niña esta noche en paz hubiese muerto muchas gracias voy a aprovechar entonces voy a leer un poema mío que también está en el libro es un poema muy breve porque es un siglema también un siglema 575 que se titula gritos gris es el aire que te envuelve inconsciente rancio de muerte raudos los tiros también el viento gime ya no es susurro igno tornasol brota de tus entrañas lava escarlata tu piel arcoiris solo bajo la ropa donde no se ve otro grito más nunca puedes razonar con tu asesino sorda la mente escucha tu instinto escapa y vive ese fue un siglema 575 también bueno quisiera saber si alguien quiere hacer otro comentario o alguien quiere leer un segundo poema en una segunda ronda o Gabriela a ver que dice Gabriela si Patricia pues es es bien revelador como la poesía nos va acercando la realidad y y como yo quería preguntarles a ustedes si hay aparte de de la experiencia de lo que ustedes han eh eh vivido o escuchado o enterado eh hay atrás alguna investigación que acompañe eh la intención ¿cómo te surge a ti además de de vivir esta pandemia hay un trabajo de investigación ¿cómo es que te fuiste acercando más a este tema? Porque veo que quienes escuchamos si se percibe pues que hay una que hay un trabajo pues de de mucho tiempo cuéntanos cómo fue cómo cómo fue cómo surgió y cómo cómo es que fuiste construyendo este eh toda la idea de este libro y cómo se fue construyendo claro bueno la idea del libro me surgió el año pasado cuando de alguna manera me sentí bombardeada por todos los flancos con muchísimas noticias de feminicidio aquí Puerto Rico es una isla muy pequeña tenemos tres millones y medio de habitantes sin embargo aquí muere en promedio una mujer semanalmente asesinada ¿no? y bueno a mí me parece que esa cifra es bochornosa el año pasado pasaron muchas cosas terribles también pasó lo de lo de Gina Gina Masha Amini pero y bueno y pasó pasaron varios de las de las personas a las que a las que de las mujeres a las que le dedicamos el libro pero realmente yo vengo trabajando con sobrevivientes de violencia doméstica desde hace más de diez años ¿no? entonces aquí en Puerto Rico en albergues de para sobrevivientes de violencia doméstica y hemos estado trabajando de manera así en literatura ¿no? yo les doy talleres de escritura creativa y sanadora y entonces bueno eso me ha acercado mucho al tema y me ha hecho muy sensible al tema por otro lado lamentablemente yo conozco muchas mujeres que que son víctimas del maltrato en el hogar y muchas de ellas realmente ni siquiera lo saben porque no se dan cuenta y otras piensan que bueno que todo eso es normal lamentablemente yo conozco muchas mujeres que han pasado por cosas de estas y pues eso me hace más sensible a todo esto ¿no? ese es el caso mío y por eso fue que después de ese bombardeo los medios de comunicación en el que parecía haber una ola oscura que estaba cubriendo todo el mundo ¿no? con una cantidad de mujeres violentadas y asesinadas y todo esto y de todas las edades y en toda la escala socioeconómica y en todo el en todas las las ¿cómo se dice? en toda la escala también de escolaridad también ¿no? porque hay mujeres universitarias doctoras que también caen en este tipo de cosas ¿no? o sea que esto no es un problema de un sector lamentablemente esto es un problema universal entonces pues en algún momento decidí entonces lanzar esa convocatoria ¿no? lo cual ya ya dije antes que me parece que es muy importante que pues que la gente hable de esto eso fue por mi parte ¿no? no sé si alguien más quiera añadir algo desde su no se dan cuenta no sé si alguien más quiera bueno siguiendo en esa misma guía aquí es muy importante las categorías las que que mencionas porque justamente aquí en 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 Jalisco nos dimos cuenta que en Jalisco en el en el en el 2015 pues se hablaba de desaparecidos ¿no? y se hablaba de otros temas de otros problemáticos pero no se hablaba en femenino ¿no? de desaparecidas es un tema también relacionado a los feminicidios ¿no? porque en algunos casos pues es adentro de las propias casas ¿no? debería de ser un santuario para la mujer ¿no? pero luego resulta que hay mujeres o cierta categoría de mujeres como decía Alberto ¿no? por ejemplo las mujeres trans o lesianas que han sido o que tienen una construcción de género diferente entonces y que se vuelven todo un martirio ¿no? antes de llegar al feminicidio o sea se desaparecen y luego se encuentran en el espacio público ¿no? y y bueno y además regresando a las categorías ¿no? del feminicidio tenemos aquí en Jalisco así era la mínimamente el tema que se empezaba aquí en Guadalajara Jalisco fue con Inelda Virgil una académica universitaria y y y tras el feminicidio empieza una constante ¿no? es uno de los de los grandes casos que que ha generado aquí en Guadalajara aquí Federico a lo mejor no sé si tenga este hubiese hubiera escuchado el feminicidio de de Inelda ahora después de 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 muchos pero muchos años ya tienen una sentencia ¿no? ¿no? pero es que a veces me cuesta trabajo porque es es bien doloroso recordar cómo del 2015 a la fecha viene saliendo a la luz las categorías de las niñas y adolescentes Jalisco para ese entonces ya eran el primer lugar en de desapariciones de adolescentes estudiantes y luego el feminicidio vinculado a las desapariciones por fines de explotación sexual y cuando ya no hay un uso como de de la cosificación de este cuerpo entonces vemos cómo el problema también tiene muchas aristas ¿no? hablando de estas categorías y bueno el tema de los feminicidios de niñas que no están registrados en un subregistro en casos de violencia sexual que son uno también de los indicadores en Jalisco de violencia sexual y de hecho fueron uno de los tres ejes de la de la alerta de género local porque aquí en Jalisco tenemos dos alertas una local y una federal y la y la alerta de género local fue en tres ejes el feminicidio la violencia sexual y las desapariciones pero luego vimos cómo pueden interactuar entre sí y y bueno en el tema de las de las niñas adolescentes cuando su cuerpo todavía no alcanza esa madurez esa fuerza en sus en sus en sus huesos este en su sistema óseo una violación en una niña se recientemente se empezó a a investigar más acerca de que eh y exigir que fuera por una investigación de una muerte de cualquier muerte de una niña que tenga que pasar o adolescente también y de mujer que tenga que pasar también por este protocolo ¿no? cualquier muerte que no sea explicada que sea de muerte natural tendría ya que pasar por un protocolo de para indagar cuáles fueron sus causas dado que yo no sé si en algunos otros estados tengan estos ya unificado el protocolo pero sí sobre todo sobre todo porque vemos que existe ese subregistro porque una violencia sexual puede oprimir el esternón y muere de asfixia más pasa la violación entonces y que es un feminicidio o sea no es una asfixia por un accidente no es un homicidio que se da a partir de una violencia entonces en todas desde desde acá desde Guadalajara desde desde México pues sí vemos la importancia de este poemario de cómo también está ampliando ¿no? nos está nos está llamando a a ese radar de de posibilidades de que Viva Las Queremos son niñas y mujeres ¿no? no solamente son las mujeres adultas casadas que viven en casa o con una pareja en amaseto etcétera o a veces puedes tener feminicidios también comunitarios ¿no? que se pueden dar y bueno pues estos temas tan difíciles tan duros se dan de diferentes pues aristas ¿no? y pues bueno pues gracias también a a y a y a ti pati pues a través de de esa literatura cómo nos van acercando y ¿no? a a las diferentes aristas ¿no? de ese feminicidio y por qué entonces Viva Las Queremos porque esto tiene que parar ¿no? esto tiene que parar y y se ve se ve que hay un trabajo que sostiene esto con Mario ¿no? no solamente la preocupación sino también desde desde ir ¿no? más profundo y y bien y bien pues adelante muchas gracias por 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 acercarnos más a este a este tema y a esta lucha ¿no? en este día ¿no? es un día de 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 lucha y de y de y de conversar ¿no? de seguir dialogando adelante por favor bueno muchas gracias quisiera saber si algunos de los poetas quisieran leer otro de sus de sus poemas que está en el libro por Dios bueno este creo que Alberto eh Federico ¿tú tenías uno o dos en el libro? no recuerdo me disculpo yo tampoco no no lo tengo todavía en físico ah ok ok yo creo que yo creo que tenías dos en el libro lo que pasa es que yo no declamo bien vamos a darle el chance entonces a Ana a que lea voy voy a leer precisamente en la línea de de Gabriela uno también de los grandes valores del texto es porque el feminicidio digamos es ya la lo máximo de la agresión ¿verdad? hacia la mujer arrebatándole la vida pero en el libro se recogen poemas de la denuncia sobre la mutilación genital se trabaja con la violencia vicaria hay poemas que hablan de la violencia vicaria hay poemas que denuncian la trata de de niñas eh y de mujeres eh que es un muy amplio el espectro ¿verdad? de la de la violencia hablamos también en este libro vemos ejemplos de supremacía patriarcal eh hablamos también sobre esa esa diseminación del mal y de la impunidad sobre todo de los perpetradores que lamentablemente muchos por diferentes razones las peores son por los famosos tecnicismos que tenemos en nuestro sistema legal pues muchas veces se quedan impune o porque recurren cobardemente al suicidio una vez cometen verdad los actos de violencia pero yo quiero también señalar para mí un valor extraordinario del libro es que además los gritos líricos incluyen una población vulnerable que amerita reconocimiento y protección que es la comunidad lgbtq porque también es una comunidad violentada agredida con también altas tasas de asesinato que llaman crímenes de odio pero muchos son eh violencia por género y están también recogidos por muchísimos de los poetas así que estas voces denuncias confusiones duelos tragedias historias de dolor y de justicia son insostenibles y desfilan ante nuestras conciencias nos estremecen hasta el tuétano de la más sensible fibra humana y nos obligan a gritar que vivas las queremos pero no solamente vivas queremos a las vivas queremos mantener vivas a las muertas en nuestra memoria muchas gracias sí eso es muy importante muchas veces de hecho hay uno o dos poemas en el libro en los que se habla de que de que la mujer muere dos veces porque la matan primero y después la juzgan y entonces con eso la vuelven a matar la juzgan porque dicen que ella se lo buscó que hizo tal cosa que estuvo a tal hora de la noche sola cualquier cosa pero con eso lo que están es matando incluso la memoria de esa persona lo cual es demasiado cruel porque ya la mataron entonces todavía la gente no le parece suficiente y todavía tienen que criticar también a esa mujer que ya ni vive eso es eso es cruel y hasta maquiavélico pienso yo no sé qué opinan ustedes pues sería muy interesante que Alberto y Federico nos porque a lo mejor nosotros tenemos una postura también más desde nuestra parte de condición de mujer pero desde esta parte de la condición humana sí me gustaría que nos compartieran esta respuesta esta reflexión que hace Patti desde su punto de vista desde su experiencia también cómo es que nos matan dos veces qué pasa cómo es que nos matan dos veces y pues bueno si me permiten este es una tristemente pues una una salida este desvergonzada este porque de esa forma las autoridades regularmente pues buscan lavarse las manos y decir no es nuestra responsabilidad no y pues es un doble juego como mencionas maquiavélico porque este pues es revictimizar la víctima y este pues también insisto decir no no es nuestra responsabilidad y yo entiendo que este digo es algo muy complejo y que todos de alguna forma tenemos que unirnos este para pues reclamar esta esta actitud y evitar caer en ese juego tristemente pues estamos en una especie de babel desde mi punto de vista en el que redes sociales medios de comunicación las mismas autoridades con sus pues aparatos de comunicación este pues logran perpetrar en la mente de las masas esta idea totalmente errónea este en lugar de atender el problema y pues este hacer justicia no que también pues en México este pues tristemente dolorosamente tenemos pues esa tendencia a que la impunidad es la que rige es la gran soberana y pues es tristísimo dolorosísimo digo no he tenido yo un algo cercano este tan fuerte pero me pongo en los zapatos de pues quienes aparecen continuamente familiares este pues en las noticias en redes sociales reclamando esa justicia pero parece que están hablando en el desierto no hay realmente pues atención a ello ni pues una justicia verdadera entonces bueno desde mi punto de vista algo tristísimo muchas gracias Alberto adelante por favor gracias yo creo que como hombre hay una obligación de acercarse al problema y de mostrar empatía porque sin importar las circunstancias también que pueda sufrir un hombre y sin hacerlas menos no nunca se podría sentir cómo se siente ser mujer y esa exposición esa vulnerabilidad esa bueno el mundo digamos hoy por hoy está diseñado de cierta forma donde la mujer pues no no tiene las mismas oportunidades y más bien puede vivir con temor por ciertas grietas que hay en la ley por grietas en el pensamiento yo creo que hacer conciencia de que una mujer es sinónimo de la vida no solamente porque esté viva y un ser sea un ser humano sino que es la pieza clave de que todo exista de que todo gire de que todo pueda ser no solamente es un instrumento que desafortunadamente se ha visto así no es el instrumento es más bien toda la maquinaria es todo todo el por qué la razón el para qué y creo que nuestra responsabilidad como hombres no es ser condescendientes en un sentido compasivo sino perdón no ser condescendientes en un sentido de lástima sino en un sentido de compasión y empatía y creo que la poesía puede acercar un poco a eso ¿no? la deconstrucción es muy importante pero también el ego es grandísimo y a veces cuesta trabajo que se caiga que nos demos cuenta incluso de ciertas actitudes o ciertos comportamientos podemos tener y creo y creo que la poesía es como un chispazo de luz que puede abrir la mente y decir ah caray o sea me doy cuenta de que me doy cuenta me doy cuenta ni de mi comportamiento me doy cuenta de otras cosas gracias a la poesía si la poesía se mantiene viva es un gran instrumento para eh honrar la libertad y la vida de las mujeres sí muchas gracias excelentes comentarios de los caballeros ah quisiera saber si Ana tú tenías otro otro poema que querías leer ¿verdad? me gustaría que lo leyeras y no sé si Gabriela luego hace el cierre sí este aquí tengo también como les comenté esta es de Nazli Calinina Estados Unidos Venezuela y se llama se titula amor infinito siento el amor de mi madre y su miedo cuando ve venir a mi padre para golpearla a pesar de que estoy dentro siento que es mi culpa y me hace romasa aún a su vientre para consolarlas mientras llora ante la imagen de aquel señor en el altar mayor del temple mi hermanito también la abraza le dice que la ama y que cuando crezca él nos defenderá de papá nos dice que solo es cuestión de tiempo que no nos preocupemos ya el pronto será grande y nada ni nadie nos volverá lastimando mami lo abraza y trata de sonreír siento un golpe fuerte mami grita de dolor trata de huir pide ayuda para que me salven a mí me falta el aliento no puedo respirar doy patadas trato de salir me estoy desmayando el doctor me da una nalgada y me hace llorar ante la vida mientras mami yace pálida y fría cinco meses tenía ya formada logré ser salvada y junto a mi hermanito llevada a la casa de nuestros abuelitos han pasado veinticinco años pronto seré mamá y mi bebé tiene la suerte de tener un buen papá paso horas ante el santísimo al lado de mi hermano mientras veo a los ojos a Jesucristo recordando a nuestra madre quien al igual que él dio hasta su última gota de sangre por salvarnos con su amor infinito muchas gracias Ana este Gabriela creo que querías a mí me gustaría también pues preguntarles a ustedes ¿no? ¿cómo fue y sobre todo también tenemos a a que no tiene ahorita su libro pero pues desde su experiencia ¿cómo vivió la creación literaria específica para este formato? ¿no? ¿cómo y él desde donde lo lo ha externado en su poema? ¿cuál fue su experiencia creadora y cómo se preparó para el formario y bueno ¿cuál es su participación? ¿qué vamos a encontrar en este formario acerca de su obra? ¿cuál es su contribución que él considera en este libro también? Muchas gracias para los demás podemos empezar por usted pero también quisiera que un poquito este también primero con usted y luego continuar gracias sí pues no no quiero romantizar nada pero a veces el proceso creativo viene de a veces de la incomodidad a veces viene del dolor porque hay algo que llama yo creo que las personas las las personas artistas les llama algo les llama la vida siempre que hay algo o sea como no pueden no poner atención no pueden ignorar ciertos fenómenos ciertos sucesos porque para muchas personas para otras no pero para muchas sí el dolor de las demás personas es el dolor propio y duele no solamente por el sentido de empatía sino porque hay una experiencia parecida uno se identifica con el dolor con las circunstancias con el miedo y después de eso hay una necesidad desde mi punto de vista hay una necesidad y como dije hace un momento una obligación una necesidad y una obligación o sea no solamente es sentir ahí me duele es expresar ese dolor no es hacer que a las demás personas les duela pero al mismo tiempo sí porque es algo que le está doliendo al mundo no podemos evitarlo entonces el proceso creativo es desde ahí ya digamos que la estrofa que se selecciona y todos los los como los requerimientos técnicos y las especificaciones técnicas pues ya son otras que si es verso libre pues tiene que serlo por un poco por el la 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 desorganización que existe alrededor de este problema un poco también porque no es algo que tenga que ser tan sonoro en fin espero yo haber contribuido para este libro y justamente el poema que leí hace un momento es parte de y como dije hace un momento estoy honrado agradecido y también al pie del tacón para lo que se ofrezca que bien muchísimas gracias Federico te toca a ti muy bien pues este poema nació realmente para el concurso de Siglema 575 y este surgió justamente a partir de que una alumna fue atacada este cerca del centro universitario donde trabajo ahí por la zona Belén este afortunadamente bueno no pasó a mayores pero le afectó bastante en en su semestre en su vida obviamente afortunadamente pues tuvo el apoyo de sus compañeras de sus amigas de su familia de de su ahora esposo y pues a mí me me conmovió bastante este digo inmediatamente pensé de nueva cuenta este bueno ponerme en sus zapatos y y pues claro que 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 sentí gran gran pesar bueno a partir de esto y justamente vinculándolo con este el fenómeno que tristemente ya iba creciendo y tristemente continúa creciendo este pues decidí tomarlo como tema este para para este concurso y luego pues bueno vino esta convocatoria y y a Patricia le pareció buena idea incluirlo y de igual forma agradezco y me honra y pues justamente como ya había adelantado Patricia la idea fue visibilizar los nombres nombrar este porque soy un creyente de que justo la poesía sirve para evidenciar lo que vivimos en el día a día y renombrar o nombrar lo que lo que queremos transmitir entonces bueno así surge este listado de de nombres de de mujeres este y pues bueno también como una denuncia pero surge curiosamente antes de este de este proyecto este y bueno de igual forma reitero que me siento honrado por porque Patricia lo lo haya considerado para 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 Viva las queremos gracias Gabriela yo creo que yo creo que Ana Ana tú ya hiciste ese tipo de comentario o o te gustaría ahora hacer tu bien breve si no yo como les dije al principio eh prologué el libro gracias a la invitación eh que me hiciera Patricia lo cual me llenó de muchísimo orgullo pero como dice Gabriela eh motivó a mí también a pesar de que estamos bombardeadas por las noticias indagar buscar buscar este hacer un proceso de investigación sobre el término de sus inicios cuando empieza a usarse la palabra feminicidio está feminicidio y femicidio ambas aceptadas también indagar un poco en ONU mujeres acerca de las estadísticas en el mundo y básicamente entendí que eh parte de lo que vivimos es un oxímoron social porque a pesar de que hay tantas campañas tantos protocolos para evitar esto tantas leyes y normativas creadas para proteger a la mujer todavía estamos tan lejos de alcanzar que eso en realidad eh se lleve a cabo que no sea letra muerta y entonces hay una gran contradicción entre una gran eh creación de normas leyes protocolos tanto por el gobierno universidades y organismos no gubernamentales entonces eso nos dice que pues hay que trabajar para que podamos alcanzar ¿verdad? eh la eliminación o minimizar lamentablemente no no me gusta decirlo pero el ser humano siempre está viviendo o cometiendo diferentes tipos de agresiones a veces hasta con uno mismo de diferente naturaleza pero por lo menos que podamos minimizar y tener un alto grado de conciencia de de todo el daño que se puede causar y que se causa de hecho simplemente ¿verdad? porque por cuestión de género porque una mujer todavía se ve como como esta cosa como este objeto como este eh propiedad de de otra persona que puede ser como dijo Patricia un hombre o una misma mujer porque a veces los mismos padres también pueden actuar contra sus hijos e hijas como si fueran posesiones ¿verdad? parte de un bien eh material así que yo honrada igual que usted de los poetas eh me leí todos sus poemas y la verdad que que maravilla que la palabra sirva con la belleza de la palabra per se que tiene para lograr eh llevar a cabo un proyecto de esta naturaleza que implica que implica una gran gran responsabilidad social y que ojalá no sea el único ojalá que haya muchos más Patricia sé que está trabajando otro proyecto ahora con diferentes manifestaciones de discrimen así que el mundo necesita que la poesía sea parte de nuestras vidas y que el activismo sirva para eso así que gracias y que sigan los éxitos con tus proyectos y a los poetas felicidades muchas gracias sí este de hecho voy a aprovechar ahora un momentito eh para invitarlos a todos a participar en la nueva antología que vamos a trabajar el año que viene pero que estamos recibiendo las participaciones ahora y es contra el racismo la xenofobia y la aporofobia que es la fobia a todo lo a todo lo que es la pobreza existe mucho discrimen en todo el mundo con estas tres en estas de estas en estas tres variantes ¿no? y esto es pues estamos haciendo vamos a hacer una serie de libros por los derechos humanos y todos estos son este sin fines de lucro y son de participación gratuita y las bases están en las redes sociales son sin fines de lucro porque lo que nosotros queremos es proyectar la voz de todos ustedes proyectar la voz de Alberto la voz de 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 Federico la voz de Ana la voz de todos los que participen en todos los foros que estemos y llevar esas letras y esos pensamientos y esos conceptos que están manejando y los proyectan y los proyectan en forma de poesía los queremos llevar a todas partes entonces son estos son proyectos sin fines de lucro y lo que queremos es eso es darle ese impulso también a las letras de los poetas y darle una plataforma a la gente para que se exprese para para que para que se hable de todos estos problemas y para que se genere el diálogo que hace tanta falta a Gabriela pues es un es una línea de de visión bien interesante de la editorial y y pues se van se van ampliando los se van ampliando las líneas ¿no? se van ampliando desde y grandes temas o sea Patricia a ti te interesan los temas sociales y te interesan los más conmovedores también ¿no? a ti como autora ¿qué es lo que cómo es que estás inmersa en la poesía social? Bueno porque es que el artivismo no es algo nuevo el artivismo viene desde la época por lo menos desde la época de Vincent Van Gogh la otra que también hizo artivismo fue Sor Juana Inés de la Cruz todos ellos han usado su arte para enviar un mensaje claro de cambio o de de protesta de denuncia menciona Van Gogh porque antes de Van Gogh casi todos los cuadros eran cuadros de escenas bucólicas y hermosas y retratos hermosos y eso y claro Sor Juana estuvo mucho antes que él pero ella usó la palabra escrita y bueno a mí me parece que el arte el arte es importante porque es una expresión del ser humano y es una es un arma con el que podemos llegar muchísimo más lejos que con un pocotón de estadísticas o sea los números sirven como en mi caso los números me dicen algunas algunos datos curiosos de algo ¿no? pero realmente para entender un problema pues es mejor plasmarlo de una manera que llegue a la gente y el arte el arte tiene la posibilidad de llegar a todas partes porque el arte es universal entonces es por eso que yo pienso que es este tipo de proyectos pueden ser muy importantes la pintura también es muy importante porque la pintura llega incluso más lejos que la palabra escrita porque la palabra escrita se 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 tropieza con la barrera del idioma por ejemplo pero la la las artes gráficas y la pintura la fotografía la danza y este tipo de de otras artes pues tienen un alcance enorme ¿no? este pueden llegar mucho más allá sin embargo como yo no pinto y yo solo escribo pues entonces mis proyectos giran alrededor de la palabra y siempre mis mis proyectos este han han girado también en torno a la mujer así que esa esa puede ser pues mi respuesta a a tu pregunta pues mira que que tenemos justo aquí a a María Palitachi que ella es de República Dominicana también es una gran escritora y ella también está aquí en Guadalajara está viendo la transmisión y también el escritor jalisciense Satreani quienes tienen una apuesta literaria con con un sentido social y que también les envían un cordial saludo les mando un saludar Satreani y María Palitachi también nos comenta que que bueno ella va llegando justo de República Dominicana pero que ella quiere escuchar el conversatorio y seguro estas líneas literarias pueden enraizar una 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 red en América Latina desde el arte y la literatura cómo nos podemos pensar en una en un sentido literario desde Latinoamérica en varios ejes este libro que 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 está aquí sobre sobre haciéndonos reflexionar y dialogar sobre el homicidio pero luego también este que propones del racismo nosotros aquí tenemos un racismo tremendo en Guadalajara y su zona metropolitana en Jalisco bueno yo creo que no sé en el caso de los pueblos originarios en relación a los sobre todo a los pueblos a las personas de pueblos provenientes provenientes de otros estados que llegan aquí a Guadalajara y son conocidas como hay niñas que les han hecho la escuela que no son nada que no valen nada por ser ni estamos hablando de la segunda capital más importante del país no entonces bueno pero también hay esfuerzos que quiero reconocer desde la sociedad civil y también desde el arte y la literatura por eso mismo nosotros hemos querido que este día el festival de literatura y arte pues sigamos construyendo este diálogo y bueno yo les quiero preguntar cómo pensar América Latina construyendo diálogos literarios y artísticos en estas pues tenemos un ejemplo ¿no? tu antología o este libro este poemario a manera de como que reúne a diferentes voces cómo seguir construyendo cómo pensar a este problema que tiene porque las violencias se dan de manera distintas ¿no? no es porque en otros continentes no se den ¿no? este aquí no nos nos quitan el límite pero 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 si nos arranca la vida de otra manera ¿no? entonces ¿cómo ustedes imaginan este trabajo cómo puede para irlo socializando más allá del conversatorio para todos los escritores que empiezan a llegar de diferentes países y seguirlos llevando a otros conversatorios a otras presentaciones ¿cómo seguir imaginando América Latina en la construcción de estos ejes como lo es el feminicidio el racismo otro que se ha venido trabajando por varios años aquí en la otra que es que es el derecho a no migrar ¿no? migran porque hay una hay una migración forzada hay un desplazamiento forzado ¿no? entonces son de los grandes ejes que que vamos a coincidir con María Palitache y es coordinadora de coloquios ya de manera tercer año consecutivo este año está dedicado precisamente a la literatura sin fronteras les invitamos este domingo tres también será un conversatorio para poder seguir yo me comprometo a llegar también este este puente porque justamente son mujeres de de latinoamérica quienes están eh trabajando desde la edición del libro desde la escritura y desde imaginando nuevos mundos nuevas posibilidades para poder coexistir en este mundo entonces a mí me gustaría para ya ir cerrando eh que nos dijeran a manera de conclusión cómo podemos construir eh estos puentes ¿no? eh cómo podemos seguir construyendo estos puentes y cómo pensar América Latina en ese sentido ¿no? en puentes y y soluciones adelante Federico sí pues este yo creo que eh debemos ser una voz constante en primera instancia este no podemos eh vaya de repente quedarnos callados sino que creo que debemos ser una voz constante y eh pues ir justamente creando vínculos y creo que justo este proyecto eh a nivel este pues internacional logra esos esas conexiones eh digo hay varias personas de aquí que estamos reunidas y que no conocía pero que ahora que nos conocemos podemos ya entablar en algún momento pues eh otros proyectos y creo que bueno cada quien desde su trinchera puede ir armando eh propuestas ¿no? este yo por ejemplo en eh en mis clases pues suelo vincular eh la poesía este la literatura justamente con los temas que que pues están latentes este y que preocupan eh a los estudiantes y creo que tenemos una generación de estudiantes pues bastante comprometida con eh estos temas a pesar de lo difíciles que son creo que este los estudiantes las y los estudiantes son bastante conscientes de las problemáticas las viven las padecen y están cada vez más eh interesados e interesadas en ampliar eh esta voz y que te escuche y vincularse con otras personas este por otro lado también bueno yo me he especializado en los últimos años en la poesía visual en vincular la palabra con la eh con el arte gráfico y este pues justamente a partir de ahí también eh eh he podido trabajar e invitar a mis estudiantes a que trabajen propuestas muchas de ellas también con temáticas este complejas eh relacionadas con violencia relacionadas con eh pues problemáticas eh sociales y este pues hemos participado colectivamente ¿no? Algo que que trato de impulsar mucho es esa idea de la colectividad de hacer comunidad de no pensarnos como escritores y escritoras este pues solas aislados aisladas sino eh crear comunidad a partir de de la del arte y de este de este tipo de propuestas creo que esas serían bueno las ideas que que puedo compartir gracias personalmente me hago eco de todo lo que dijo porque es exactamente lo mismo que que se me ha ido que me ha ido surgiendo a mí en la mente y desde hace varios años para acá cuando sobre todo desde que comencé con el concurso de de los siglemas cuyo cuyo lema es di lo que quieres decir y di lo en libertad y di lo sin miedo entonces esa es otra de mis trincheras no eh yo comencé con ese concurso eh mientras estaba trabajando con las sobrevivientes de violencia doméstica y pues este los libros sobre los derechos humanos los comencé hace dos años atrás este es el segundo que hice el primero es sobre la libertad de expresión en Venezuela que no existe entonces este pues sí esa es mi trinchera yo tengo una editorial boutique y yo eh no recibo ningún tipo de de financiamiento para hacer estos libros y pero los hago sin fines de lucro y y ya esta es mi manera de ayudar ¿no? mi manera de ayudar es abrir convocatorias completamente abiertas para mayores de 18 años para cualquier persona en cualquier lugar del mundo y entonces crear un un espacio donde puedo reunir a varias de estas personas y crear foro y hablar de esto discutir sobre eso publicar a estas personas publicar sus ideas publicar sus sus letras su sentir ¿no? sus sentimientos y todo esto entonces este esa es mi forma de ejecutar lo mismo que propone Federico que es básicamente lo mismo que yo pienso también adelante Ana sí quería añadir a eso que confirmar lo que dice Federico y tú acerca de la educación en mi caso trabajo como docente de lingüística y de lengua y literatura y el salón realmente es un espacio maravilloso transformador para poder trabajar con nuestros jóvenes que como dice Federico tienen sus características y particularidades pero que nos permiten poder trabajar estos temas y ver la literatura como lo que es para mí en primera instancia un arma social muy fuerte para poder provocar estos cambios que queremos en nuestra sociedad y sobre ti quiero añadir que hay algo que haces que me parece muy muy valioso y que estás tranquila porque estás operada pero que tú estás todo el tiempo en una universidad en una escuela visitando y moviéndose por todo Puerto Rico como una gitana de municipio a municipio y me parece que ese acercamiento presencial con los estudiantes con los jóvenes es otro espacio súper transformador que genera cambios y que ya tú estás viendo en tu trabajo de Siglema 575 como los jóvenes del mundo ya no solo del Caribe y de Hispanoamérica sino del mundo responden a la convocatoria porque precisamente tienen ese espacio donde dicen lo que quieren decir en libertad y sin miedo y ya hablan abiertamente de tantos temas que antes pues no se atrevían a hablar o a exponer así que son quizás cambios que lo vemos a nivel local a nivel micro pero que sabemos que se expanden que se irradian con un efecto multiplicador y que sabemos que y estamos viendo los resultados así que que están haciendo muchas cosas buenas y están logrando también muchas cosas buenas así que creo que tenemos un futuro un poco con más esperanza por delante sobre esto muchas gracias muchas gracias también por tus palabras amables hacia mí las agradezco mucho Alberto pues comparto y reafirmo las opiniones sobre generar comunidad sobre generar espacios y creo que también lo importante como artista es romper ese paradigma que pues el sistema de varias maneras ha ha sembrado el paradigma de de que un artista tiene que brillar que tiene que ser como como alguien famoso como alguien o sea no está peleado con la fama pero quiero decir no es ser famoso no es ser una celebridad artista es cargar el dolor la tristeza la alegría de muchas muchas personas cargarlas en la espalda y luego compartirlas con los demás para que nos demos cuenta que no estamos solos o sea que el mundo no el mundo es de todos y lo que hagamos con una persona o al mundo nos lo estamos haciendo nosotros mismos y no solo por beneficio de que no me perjudique a mí sino somos una extensión de la vida y tendremos que ir en pos de ello yo creo que la poesía lo recuerda de alguna manera bellísimo muchas gracias no sé si ustedes se han dado cuenta pero ok Gabriela Gabriela salió rebotada de aquí creo que tuvo algún problema técnico pero se está conectando de nuevo en este momento vamos a esperar que se conecte entonces ella para para que haga el cierre y bueno una vez más los invito a participar en Crisol de Almas este esa la nueva antología que vamos a hacer con o contra pues este estos problemas terribles de del racismo que está en todos los rincones del mundo también la xenofobia que muchísima gente la ha sentido y la aporofobia este y tiene que ver también mucho con los desplazados ¿no? yo como venezolana pues yo sé que muchísima gente de mi país está saliendo por todas las fronteras posibles y no les está yendo precisamente demasiado bien ¿no? son millones de personas saliendo de un país que se está cayendo a pedazos y entonces escogen las maneras más insólitas de salir y es muy triste y no siempre los reciben bien en otras partes así que este otro proyecto pues a mí me toca muy de cerca también y bueno ya en los años venideros haremos otros libros estamos contemplando un libro por año y bueno las bases están en las redes sociales y bueno esperamos entonces que se animen a participar vamos a hablar de las cosas vamos a a a expresarnos para ver si podemos hacer algo con la poesía y para saber si para ver si podemos poner nuestro granito de arena de una manera hermosa a través de la poesía no veo todavía a Gabriela no sé si David quiere intervenir por ella no se te oye ahora sí Gabi me pidió que les agradeciera que hiciera un cierre que los invite por supuesto a seguir con las actividades que van a continuar hasta el 3 de diciembre y pues muy interesante muchas gracias y bueno y el esto se va se está compartiendo en facebook si lo quieren ver ya como en su formato de ver como se oyen pues estaría muy bien compartirlo por supuesto y pues gracias a todos y nos vemos en la que sigue gracias muchísimas gracias por habernos tenido muchas gracias a los panelistas también que estuvieron hoy a Ana Federico Alberto un honor estar con ustedes en este espacio y un honor también para todos nosotros haber estado en la film y muchas gracias otra vez buenas noches gracias gracias buenas noches un honor un placer gracias un placer igualmente gracias